Colores del border cali. 1. Border cali blanco y negro. El manto blanco y negro suele ser el más común y fácil de encontrar. Viene determinado por el gen dominante B. 2. Border cali blumerle. Este manto, que anteriormente no era aceptado por los pastores porque aludía a su semejanza con el lobo, portando el color azul como dilución del color negro debido a la presencia de este gen diluyente. 3. Border cali chocolate. El chocolate es otro de los colores del border cali más populares debido a que es más raro de encontrar. Se denominan calis chocolate a aquellos de color marrón o hígado, con trufa marrón y ojos verdes o marrones. 4. Border cali red merle. MM. El color red merle es bastante infrecuente, ya que necesita que se dé la combinación del alelo bebé recesivo para que aparezca el color chocolate. 5. Border calisable. Aparece por la interacción de la eumelanina y la feomelanina. 6. Border cali blanco. Nace a raíz de la presencia de dos alelos dominantes del GNM.